una vez más bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a un vídeo más de este canal que les comparte noticias muy importantes noticias a la brevedad y noticias que ustedes deben de saber deben de escuchar siempre tratamos de estar actualizándolos actualizándolas también a ustedes damas que nos escuchan día con día vamos a compartirles un aviso muy importante para ustedes beneficiarias del programa de madres trabajadoras si ya que reciben el pago de hasta 4 mil 800 pesos y aquí quiero darles detalles que ustedes deben de conocer también si tienes dudas sobre este programa quiero que me dejes tus comentarios te invito a que compartas tus comentarios para que te podamos dar respuesta lo principal que siempre nos vienen comentando cuando hablamos de este programa es sobre en qué fecha va a iniciar la siguiente convocatoria o los registros pero les comento que sus registros de este programa son aleatorios no es a nivel nacional por ejemplo como cuando hablamos de la pensión de adultos mayores ya ven que ellos los van registrando como cada mes y medio y para las madres trabajadoras es distinto para ellos hacen distintas convocatorias en distintas fechas y en los distintos estados de la república mexicana más que nada en los distintos municipios el programa sabemos que está dirigido solamente para madres solteras padres solteros también y tutores que tienen a su cargo niñas y niños y pueden ser beneficiarios del programa apoyo para el bienestar de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras y recibir minestralmente la cantidad de mil seiscientos pesos este programa tiene como principal objetivo que los beneficiarios o beneficiarias pueden tener oportunidad de conservar sus empleos sin descuidar a sus hijas o hijos y así contribuir al bienestar de los menores recientemente se dio a conocer por parte de la secretaría del bienestar la siguiente fecha en la que las beneficiarias se encuentran incorporadas al programa podrán contar nuevamente con su recurso económico de mil seiscientos pesos y este apoyo llegará directamente a sus tarjetas del banco del bienestar y son tres fechas de pago para el programa de apoyo para el bienestar así que te pido de tu total atención madre trabajadora durante los primeros días del mes de julio se dará a conocer las fechas específicas para cada beneficiario o beneficiario de este programa esta entrega corresponde al cuarto de seis pagos esto quiere decir que lo que resta de este 2024 los beneficiarios del programa aún recibirán la cantidad de cuatro mil ochocientos pesos repartidos en tres fechas específicas el pago más reciente se realizará durante el mes de julio y estamos hablando del bimestre de julio y agosto donde estarían recibiendo una transferencia bancaria su tarjeta del banco del bienestar por mil seiscientos pesos el quinto pago llegará durante el mes de septiembre estamos hablando del bimestre de septiembre octubre por la misma cantidad y el último pago tu último sexto pago llegará durante el mes de noviembre cubriendo el bimestre de noviembre diciembre por la cantidad de mil seiscientos pesos recuerden que estamos en proceso de veda electoral por lo pronto por ello no habrá pagos durante el mes de abril mayo y junio el pago se reanuda hasta el mes de julio de este año 2024 así que esperemos el siguiente pago como se los mencioné todavía les resta cobre cuatro mil ochocientos pesos en tres pagos de mil seiscientos esperemos que esta información llegue a más madres trabajadoras pero te lo vuelvo a repetir qué dudas tienes de este programa qué te gustaría saber para poderte dar respuesta madre trabajadora compártelo este vídeo a tu amiga a tu comadre a tu hermana o alguna persona que conozcas que necesite de un apoyo para sus hijitas e hijitas e hijitos cuídate mucho hasta pronto cambio transformación es eso es el rey va desnudo 3 y quitando máscaras todos la dea la dea ustedes creen que un periódico serio como el new york time si lo fuese no tendría que haber ofrecido una disculpa claro si miren lo que provocan son parte de una guerra sucia de miles de millones de mensajes falsos automatizados en redes sociales por eso me hinco ante el pueblo de méxico y me quito el sombrero porque con toda esta campaña la gente sigue apoyándonos respaldándonos respaldándonos 60 minutos si le dije este nunca me ha reunido con miembros del crimen organizado nunca y que creen que sacaron mis adversarios la foto donde estoy con la mamá la afinada que ha fallecido la mamá la mamá de señor presidente hoy de joaquín guzmán este esa fue la la foto o sea pero increíble el la 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 Gracias. Gracias.